Hola, bienvenido a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar de realismo mágico, dunas y sensualidad. Kobo Abe es uno de los autores más célebres de todo Japón, sobre todo porque muchas de sus historias se convirtieron en guiones de cine bajo la mancuerna con Hiroshi Teshigahara. Al igual que otros escritores japoneses, Kobo solo sería un nombre artístico, ya que su nombre real es Kimifusa. Y si me preguntan a mí, Kobo tiene más punch que Kimifusa Abe. Él se le ha galardonado con el premio Akutagawa, el más ambicionado de todo Japón. Y sería mencionado por Hideo Kojima, el gran productor de videojuegos, como una de las inspiraciones para su nuevo juego Death Stranded. En 1962 se publicaría por primera vez La Mujer de Arena, novela surrealista que bebe de la corriente literaria del realismo mágico, donde sucesos extraordinarios ocurren en escenarios habituales y se vuelven comunes para sus personajes. Esta historia comienza con un profesor Tokyota que está de vacaciones en el desierto de Totori. Este desierto del tamaño de la Ciudad de México es perfecto para su pasatiempo, coleccionar y buscar escarabajos. Al ponerse el sol se va a encontrar con un hombre que le va a indicar la ubicación de una villa cercana. Y él va a pensar que esto le va a ayudar para aprovechar mejor su estancia de tres días para coleccionar insectos. Él llegará a una extraña villa donde todas las casas se encuentran rodeadas por dunas. Y para poder acceder al lugar donde se va a hospedar, tiene que bajar a través de una polea al estilo de un elevador. Una vez dentro de la casa, va a conocer a la mujer que lo va a hospedar, que es una reciente viuda. Ahí se va a dar cuenta de un extraño fenómeno. Todo se llena de arena. Sin importar que todos los accesos a la casa estén cerrados, al poco tiempo todo tiene arena encima. Y es así que para poder comer, tiene que cenar abajo de un paraguas. Al día siguiente, nuestro protagonista se dará cuenta que ha caído en una trampa. La cuerda con la que supone que iba a subir para salir de la casa, ya no está. Y la mujer le dice que tiene que palear la arena. Ya que si no, la casa se va a dañar y no recibirán la ración de agua y comida que recibe toda la gente en la villa. Nuestro protagonista colérico va a intentar salir de cualquier manera de ese lugar. Tratando de engañar a sus captores, haciendo inventos y conviviendo a la fuerza con esta extraña mujer que lo tiene hospedado. Esta novela es sin duda toda una aventura, generando momentos tan asfixiantes que el lector va a sentir el calor del desierto y el escosor provocado por la arena. Tiene pasajes llenos de una sensualidad magnífica, donde vamos a ver que los personajes se van a liberar de todo tabú y van a tener una expresión sexual plena y humana. Si la lectura no es tanto lo tuyo, existe una versión cinematográfica de esta historia, con el mismo nombre y realizada por el director que mencionamos al inicio de este video. Si me preguntaran si hay algún punto negativo en esta historia, yo diría que su final es demasiado agridulce, dejándonos en una nota triste y feliz al mismo tiempo, recordándome mucho al final de la novela de George Orwell, 1984. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Ciruela. Y si vives en la Ciudad de México, lo puedes encontrar para su préstamo gratuito en la biblioteca Vasconcelos y en la biblioteca de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido y dale click en la campanita. Igualmente esperamos tus comentarios de si ya leíste este libro, te gustó o no te gustó, otras recomendaciones de libros que tú tengas. Nos vemos en el siguiente Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la caja de descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. Matane. De hecho, si nos ponemos así exquisitos, Evangelion es realismo mágico y a la vez es mágico real. Sí, o sea, porque en Los Ángeles parece que es algo ya común. Ajá. Pero de repente sí vemos mucho el Slay of Life de Shinji y Asuka. Ay, como con Asuka, sobre todo con esos dos. Todo tiene arena encima. Y es así que para poder comer, tiene que cenar abajo de un paraguas. Ya saben, como una tarde normal en Twitter. Ay, eso está muy bueno. Eso está como para meme. Así de que haces algo malo y la mujer de arena. Por lo cual, Daniel lo está mamando desde entonces. ¿Sí? Sí. Si me hubieras visto el día que fue a esa entrevista y luego me manda un mensaje este de... ¿Conoces este libro? Era un cuento. Y le digo, no, pues no lo he leído. Ay, ¿dónde va? Y ya después le encontré una recopilación en el español y no sé si ya lo buscó. ¿Quién sabe? Sí. Ya ves que luego Daniel es raro. Y el protagonista... Me dio un botonazo. ¡Gracias!